Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo blog que voy a hablar de la radio virtual Llevo tiempo ya queriendo hablar de este tema porque bueno, sin más, para dar mi opinión como siempre en todos los vídeos, vale Si queréis dar vuestra opinión o vuestro punto de vista simplemente tenéis la caja de comentarios debajo Y yo os responderé encantado y creamos un pequeño debate ahí como siempre, vale Pues nada, voy a dar mi opinión, en el título pone algo así como el timo del año o algo así, algo similar voy a poner en el título ¿Y por qué? Porque estoy viendo varias webs, varias páginas, bueno, páginas de revistas, varias opiniones de personas, entidades, lo que sea, vale De que lo están tildando como timo, vamos, un timo, ¿no? Yo creo que no es un timo y voy a explicar por qué, vale Un timo es cuando, por ejemplo, crean un producto para venderse por 20 euros y lo venden por 100, ¿no? Te están timando, te están, vamos a decir, encareciendo 80 euros sin sentido el producto, vamos a decir de forma así, ¿vale? Bien, entonces, ¿por qué creo que no es timo? Porque yo creo que la realidad virtual no es el momento apropiado para sacar a la venta para el público la realidad virtual Creo que es ahora mismo la tecnología que se necesita para procesar los juegos, por ejemplo en PC, con un HTC Vive o con un Oculus Rift, ¿vale? Para procesar juegos buenos, ¿vale? Hay juegos pequeñitos que sí, por supuesto, o demos técnicas o lo que sea Que sí, por supuesto, que varios PCs, o sea, muchas cantidades de PCs pueden moverla Pero luego, los juegos de verdad, los juegos que nos gusta jugar, ¿no? Y más en realidad virtual Necesitan de una capacidad de potencia bastante grande Con lo que, si sumamos el PC bueno o tocho que necesitamos, más las gafas que, por ejemplo, HTC Vive vale 800-900 euros Pues vemos que esta realidad virtual va dirigida a un público con poder adquisitivo, ¿vale? Por ejemplo, la Play tiene un poquito más baratos, por 400 euros tienes las gafas y por 400 euros, bueno, la nueva PlayStation Pro Entonces, sobre 800, pues puedes jugar a ciertos juegos que, bueno, pero tampoco son juegos de los que esperamos O sea, son pequeñas demos, por ejemplo, la de Batman son pequeñas demos que son muy interesantes Me encantaría jugarlas porque son interesantes, pero bueno, hablamos de una demo de una hora Y que ni siquiera te puedes mover, no te puedes, no sé, ya me entendéis, ¿no? Entonces, yo creo que no es el momento ahora de la realidad virtual Y esto que parece un timo, porque te están cobrando un montón en realidad Yo creo que no es un timo porque simplemente no tenemos la capacidad Sobre todo la gente de nivel medio adquisitivo, ¿vale? No tenemos la capacidad para comprar ese tipo de tecnología ahora mismo Sí que los que tengan mucho dinero pueden comprarla Pero los que tenemos medios, o sea, los que no somos pobres, pero tampoco ricos Pues no podemos comprarla Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué consecuencias trae que no podamos comprar nosotros de nivel medio la realidad virtual? Pues muchas consecuencias y más de las que parecen Y el fracaso que yo preveo ahora en este momento de la realidad virtual Viene por esta opinión que voy a dar Y es que las compañías se funcionan así, vamos a decir, ¿vale? Tú tienes una consola, 20 millones de la consola Por ejemplo, Xbox One o Play 4, me da igual, ¿eh? Una consola, ¿vale? O la Wii U o la que sea 20 millones de consolas Entonces, la empresa que está creando un juego para esa consola Sabe que tiene 20 millones de jugadores que pueden comprar ese juego, ¿vale? Tiene una... Una... Que puede comprar el juego Entonces, hacen sus cálculos de venta, ¿vale? Imaginaos, vamos a vender a 2 millones de esos 20 Vamos a vender a 2 millones, ¿vale? Entonces, dice, vale, si vendemos a 2 millones O nuestras previsiones son de 2 millones Pues podemos gastarnos X dinero en este juego O sea, para ganar dinero después, ¿no? Entonces, vamos a gastar, por ejemplo, 80 millones en este juego, ¿vale? Es así más o menos como se hacen las cuentas Para luego hacer un presupuesto para el juego, ¿no? ¿Qué pasa con la realidad virtual? Que yo creo que, como hay tan pocos que se van a comprar la realidad virtual ¿Qué va a pasar con las empresas? Vamos a poner una cifra de... Bueno, no sé cuánto será, pero 50.000 Vamos a poner 50.000 Han comprado la realidad virtual, ¿vale? De esos 50.000 10.000 van a comprar el juego, ¿vale? Y sobre 10.000 que van a comprar el juego Hacen los cálculos para gastar dinero en el juego Entonces, claro, hoy en día, al haber tan pocos compradores Y tan poca esperanza de compra para las empresas No les compensa invertir millones haciendo un juego para la realidad virtual ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues algo parecido a la PS Vita O a la Wii U, por ejemplo La Wii U no se vendió tanto Tampoco tuvo apoyo de estas empresas, por decir, Party Y se quedó sin catálogo Y aunque los exclusivos que tiene son muy, muy, muy buenos O sea, porque son muy buenos Pero, claro, se ha quedado sin apoyo de cantidad de juegos Que, bueno, le ha venido mal, ¿no? Le ha venido mal porque la gente, pues, no se ha apoyado a comprarlo ¿Y qué pasa con esto? Que si las empresas no apuestan por tu producto Porque no hay suficiente esperanza de venta Luego el producto, en vez de subir de... O sea, empezar a venderse más y más Lo que pasa es que se vende menos O se... Bueno, que se queda estancado el producto Como la Wii U, por ejemplo Se queda estancado Y no se mueve Es como en el pescadillo que se come la cola, ¿no? Entonces, es un terreno delicado Pero yo creo que mientras valga tanto la realidad virtual No va a tener futuro ahora mismo Sí que dentro de un... Imaginaos, 3, 4 años Que la realidad virtual está a 300 euros, ¿no? El HTC Vive a 300 euros Por poner un ejemplo, ¿eh? No estoy sin más, ¿eh? Pues mucha más gente comprará esas gafas Y las empresas al ver que compran mucha más gente las gafas Invertirán más en sus juegos Con lo que habrá más catálogo de juegos para la realidad virtual Y se seguirá vendiendo más la realidad virtual, ¿vale? O sea, no sé si me entendéis lo que quiero decir Entonces, bueno, mi opinión simplemente Es que no es un timo la realidad virtual O sea, lo que te están cobrando no es un timo Simplemente cuesta mucho dinero la realidad virtual hoy en día Muy poca gente se puede permitir esa realidad virtual Y al poder permitirse muy poca gente Las empresas no van a querer arriesgar Bueno, su tiempo, su dinero en ese producto Porque muy poca gente la tiene Y a consecuencia de eso La realidad virtual se va a quedar con un número escaso de juegos Preparados para la realidad virtual ¿Y qué va a pasar? Que la gente que ha comprado la realidad virtual Pues se va a sentir un poco estafada Un timo, ¿vale? Yo creo que es un poquito esa... Ya os he dicho, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Dentro de unos años, cuando sea más barato Habrá más gente que lo compre Las empresas apostarán más con sus juegos Por la realidad virtual Entonces, cuanto más apoyo tenga la realidad virtual Todavía se venderá más Y entonces habrá todavía más apoyo Y será como una bola que irá girando Y se irá aumentando Pero yo creo que ahora mismo No es el momento de vender la realidad virtual De hecho, yo creo que ahora es el momento En el que la realidad virtual debería ir A los cibercafés, por ejemplo Como antes los ordenadores Deberían ponerse en cibercafés Y la gente pagar, pues, X dinero Por jugar una o dos horas de la realidad virtual En un cibercafé O sea, jugar la experiencia ¿Por qué la gente se compra la realidad virtual ahora mismo? Por ejemplo, el Batman 20 euros, ¿vale? Que te vale una hora de juego A mí me parece muchísimo dinero Claro, esa hora de juego es impresionante Te sientes el mismo Batman, ¿no? Pero claro, es que es una hora de juego Y después rejugar eso, vale Ya, es que rejugarlo no tiene tanta gracia Como jugarlo por primera vez Entonces yo creo que es Estos juegos que están saliendo ahora Para la realidad virtual Son carne de De eso De cibercafé Meter un euro Y decir, voy a jugar una hora, ¿no? Y la gente, pues, irá a meter muchísimos euros Para jugar muchas horas ahí Entonces, luego Con los años Poco a poco Se irá popularizando Este producto Y saldrá a la venta al público Pero yo creo que Ha sido demasiado brusco Todo al público, ¿no? Y yo creo que Va a fracasar Y, bueno Por las razones que he dicho Yo creo que Va a fracasar ahora mismo Y cuando salga HTC Vive 2 Y Oculus Rift 2 Y la Playstation 5 Virtual Reality Pro Listen to Music Pues, entonces Entonces tendrá Más éxito Yo creo, vamos Así que, bueno Mi opinión es que todavía le falta tiempo Para salir al público Ha salido demasiado pronto al público Se va a pegar un pequeño Patacazo La gente que lo ha comprado Lo tildará de estafa Por supuesto Porque es que cuando te compras un producto Quieres tener juegos para ese producto Igual me confundo Yo estoy diciendo mi opinión, ¿vale? Puedo confundirme O no puedo confundirme Pero estoy diciendo mi opinión Entonces, bueno Decidme a vosotros Qué pensáis de la realidad virtual Sé que es una pasada Los juegos que hay O sea, la experiencia que te dan Esos juegos son una pasada Pero son O sea, hay muy pocos juegos Y muy corta experiencia Entonces No sé Hay que valorar un poco Si tienes mucho dinero Por supuesto Disfrútalo Y viva tú O sea, sin duda Pero bueno Para los que tenemos menos dinero Pues yo creo que Ahorrar muchos meses Para comprarte una realidad virtual Para jugar 10 horas No sé No compensa O sea, son muchos meses de ahorro Para algo que no dura tanto No sé Yo aquí doy mi opinión Tenía muchas ganas de darla Y por fin la he dado Así que Vosotros diréis Ya sabéis Dar un like favorito Si os ha gustado el vídeo Compartidlo Para que me vea más gente Comentarme vuestra opinión Y nos vemos a la siguiente ¡Adiós! 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 ¡Adiós!